¡Cuerdas bucales! Con los lentes, ¿qué pasa? Tipo, ¿y tú sabes qué es lo que me gusta a mí? Lo que te guste, yo me acoplo, chiquita. ¡Oh! ¡Ay, claro que se acopla! Oye, disculpa, ¿y tiene que estar tu abuelito aquí para conquistarte? No, no es mi abuelito, es Mayito. ¡Oye, ¿qué abuelito? Abuelito, tienes la falda, fíjate. Oye, pues yo creo que has sido el único que viene aquí. Nunca imaginé estar, tipo, con un chaparrito, pero tu voz me ha conquistado. Y no me has conocido nada, chiquita, ¿eh? ¡Oh! Mayito, ya no quiero conocerla más. No, no, yo creo que esa mamacita de mi vida es un proyecto. ¿Tú a qué te dedicas? ¿Dónde vives, amiga? Tipo, aquí a la vuelta. Ah, yo vivo lejos, allá por el topo. Fíjate, y el hincado llega más lejos. Oye, este, y, pues bueno, ¿qué es lo que quieres de mí? Yo ya puse mi anuncio en el periódico, ¿tú qué? Lo que pasa es que vi que unos muchachos me venían persiguiendo. Yo creo que venían a lo mismo. Y quiero demostrarte que yo soy mejor que ellos. ¡Órale! Me encanta. Pues seguramente vienen otras personas, Estrellita. Si no, tipo, me lo llevó como a las piñatas disfrazado de Frozen. ¡No, hombre! ¿Qué te pasa, hombre? ¿Hombre de nieve? Mira, a mí me gusta mucho tu sombrero de Michael Jackson Pirata. Cuando quieras te lo presto, chiquita. Ay, gracias. Ahorita hablamos. ¿Me pasas tu WhatsApp, eh? Ay, no tengo. Me lo desinstalaron. ¿Qué? Desinstalaron. Desinstalaron, se dice. Venían atrás de mí unos y otros changos. ¿Cómo? Venían unos y otros atrás de mí unos changos ahí atrás. Es que a mí me gusta... Están tocando la puerta. ¿De verdad? Sí. Es que, Chonches... Ah, gracias, Chonches, por la puerta. Es que a mí me gusta como agropecuario. ¿En serio? Pues abre a ver si llega uno por ahí. ¡Ay, no! ¡Guau! ¡Cala! ¡Chichas! Ah, chichas, ¿le portaje está al parado o qué? Disculpe, señor. Usted viene por el anuncio del jardín. Es jardinero, ¿verdad? Sí. O sea, este habla mucho y este no habla. Ese tiene un bozarón y el otro no habla. ¿Cómo está, señor? Muy bien. ¡Ah! No, 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 espérame, no. No, no, espérame. No. Pero, ¿a poco así habla usted? Muy bien. ¡Qué muy bien! Oiga, señor, usted viene por el anuncio que puse de que buscaba marido. Sí, por eso es por el anuncio que pusieron en el periódico. No, 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 espérame. ¿Sabe qué? Saque la voz, señor. Saque la voz. Porque se oye muy como que se está comiendo la voz, señor. ¿No es que así hablo yo? Así habla él. Que así habla él. ¿Y usted es bueno para qué? Para todo. O sea, pero cocina y es bueno como novio. Cocino, lavo los trastes, lavo la ropa, plancho y todo. Habla y yo. ¿Sabes qué? Córrele. No, no, o sea, necesito una pareja. Me gustan chaparritos, vaqueros, pero me gustan bailadores. Ah, perdón. Bailaduris. Yo te entendí otra cosa. Te entendí otra... No, te entendí algo así como de una cosa así. No, no, bailador. ¡Oh, my God! ¡Se me van a juntar todos! Véngase para acá, señores. Véngase para acá, véngase para acá. A ver. Ay, no. ¡Quieto, quieto! Espérenme, espérenme. No las cortes, hombre. Porque dejaron salir a Jerry por acá. ¡No, hombre! No es Jerry. Ah, es el chicharito. No, hombre, tampoco. ¿Cómo se llama usted, amigo? Yo me llamo... Pilo. ¡Pilo! Ah, es el floor manager de la noche. Yo lo tengo todos los domingos en aficionados a Pilo. ¿Usted es floor manager? Claro que sí. Mira, el Pilo. Yo no sabía qué era. No sabía qué era. ¿Y cómo se dice? Pásenle, pariente. Mira. Yo, yo lo conozco a usted. Usted tiene doble nacionalidad. Sí. Porque él es de aquí, de México. Sí. Pero los dientes son de afuera. ¡Ja, ja, 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 ja! Ya sé, me quiero quedar con él porque si ocupo que me abra un refresco en vidrio... No, y si te quieres peinar rápido, de volada. Pues sí me gusta que baile, que sean vaqueros, que tengan voces sota, pero me gustaría que fuera como más rudo que ellos. A ver, pues, bueno, pues igual probablemente tengan suerte que vuelvan a tocar la puerta. ¡Ah, mira! ¡Qué maravilloso! ¡Estoy de suerte! ¡Qué bueno que me puse el Siete Machos! ¡Qué suerte tienes, estrellita, de veras! ¡Voy a abrir! Por el anuncio. ¿Quién se entra? ¿Y dónde están los fresos rojos? ¡Ese es mi vaga! ¡Y me creen con él! ¡Ya llegó papá! ¡Ese es el diablo, se la rompió! ¡Y arriba es a verlo! ¡Y los muertos! ¡Órale! ¡Dica, del cerrito, Colombia! ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Aplaudanme, bola de mugrosos! ¡Órale! ¡Ay, qué sé! ¡Órale! ¡Cómo vas, estrellita! Bien. Pues nada más te falto yo del canal, ¿verdad? ¿Por qué me tienes miedo? ¡No! No te tengo miedo. Es que, o sea, yo te he visto en la tele y eres como bien rudo, ¿no? Sí, está bien. Pues sí. Nada más le falta de este programa. Pero tengo el corazón noble. ¡Ay, cuero! Me encanta. Pero te voy a decir una cosa. ¿Qué? Mira, yo soy estrellita y soy animadora, pero no tengo limosinas, no importa. Es que, aparte... No me importa. ¿No? Con que tengas piñatitas, con las que me mantengas, con eso tengo. No, espérate. Ay, sí. Se acabas de salir de uno, mamacita de mi vida. Háganlo para allá, abuelito, tantito. Estamos hablando acá. Abuelito, tienes en la falda, fíjate. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¡Respetalo! ¿Qué dijiste? ¡Respetalo! ¡Ay, Dios! ¡Ah, me levantó la mano! ¡Así me gusta que maltraten a los animales! Choche, calma tu carnal, ¿no? ¿Cómo va a ser mi carnal? Ese marrano. No le digas marrano. ¿Por qué? Ay, me encanta que viniste. Oye, estrellita. ¿Qué pasó? Además... ¡Espérame, espérame, espérame! ¿Qué? ¿A poco tú se la vas a bajar al ninja como el ninja te bajó al... Bueno, no, no, no. ¡Eh, eh! Me gusta la chapa que es una placa, 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 placa. ¡Eso ya pasó! ¡Me tengo que desquitar, animal! ¡Sí! ¡Ay, Dios!